... Bien, ayer se abría en la comisión correspondiente... ...las distintas propuestas para el arreglo del campo de tierra de Linarejo... ...y bueno, se recibieron diez propuestas de diez empresas... ...las que se han presentado al concurso del campo de césped artificial de Linarejo... ...y el lunes, día 9, se abrirán las distintas propuestas... ...o se analizarán las distintas propuestas técnicas... ...la parte técnica y para el día 12, el jueves, se verán las ofertas económicas... ...y en esa misma comisión se determinará y se decidirá la empresa... ...por la que se opta la mejor propuesta y lógicamente la proporción... ...en calidad técnica y por supuesto en precios... ...la cuestión económica también que se valorará... ...y a partir de ahí pues esperamos que la obra pueda empezar... ...aproximadamente en la tercera semana de junio... ...con el objeto de que para la feria, por ahí aproximadamente... ...en finales de agosto pueda estar prácticamente culminada la ejecución del proyecto... ...de tal manera que cuando empiece el curso deportivo, por decirlo de alguna manera... ...en el mes de septiembre ya se pueda disponer de esta instalación... ...que por supuesto mejorará, por supuesto, lo que es el terreno de juego... ...y sobre todo va a ser un descanso enorme que los chiquillos... ...no se hagan polvo las rodillas y los codos en este campo de tierra... ...que es pues tan crudo para practicar el deporte como hemos visto todo este tiempo... ...y queremos mostrar pues nuestra satisfacción por al final haber conseguido... ...la ejecución de este proyecto que era tan demandado y que además... ...va a servir ya no solamente para mejorar las instalaciones de este complejo deportivo... ...para lo que es el deporte base sino que al mismo tiempo significará pues por supuesto... ...un desahogo para el equipo, para el Linares... ...que le permitirá pues por supuesto preservar más el campo de césped natural... ...utilizando estas instalaciones para el entrenamiento y demás... ...el campo, el complejo en su totalidad necesita una remodelación que se irá cometiendo también... ...además en este mismo verano pues como es natural el acondicionamiento para la próxima temporada... ...lo que es pintura, adecuación de gradas y demás... ...donde se harán una serie de trabajos que permitan que las instalaciones de Linarejo... ...pues tengan pues la apariencia y no solamente sino para la práctica y el uso deportivo adecuado... ...pero todas las instalaciones pues hay que mejorarlas... ...ya no solamente porque todos los años hay que hacer labores de mantenimiento... ...sino porque es un complejo que está bastante deteriorado y que requiere de una intervención completa... ...no, en lo que es ya no solamente el remozado de gradas y demás... ...sino que todo lo que es la pintura y vestuario y todas esas cuestiones... ...amén de la obra que se ha hecho del vallado y donde se van a estudiar también la posibilidad... ...de utilizar esa franja que hay ahí, donde se ha hecho el nuevo vallado... ...para uso, para sacar una serie de espacios locales y equipamientos... ...que le puedan venir bien y ser rentables también para el equipo... ...y son fórmulas que se van a estudiar en próximas ahora mismo... ...como lógicamente se está jugando la liguilla de ascenso... ...pues ahora mismo la atención está focalizada lógicamente en esa cuestión... ...pero habrá que tener reuniones con la directiva y demás... ...precisamente para cometer el futuro y tomar las iniciativas necesarias... ...para que de alguna manera el equipo pueda tener también... ...sus ingresos con la disposición de esos locales y demás... ...que les facilite pues en un futuro tener más recursos. El nuevo proyecto contempla ahora mismo lo que es el campo... ...todo lo que es el campo de tierra, las instalaciones pequeñas, las pistas... ...esas de momento no se acometen porque significaba un incremento importante... ...pero lo que es todo el campo de tierra que a su vez permite el FUBO 11... ...y por supuesto dos campos de FUBO 7... ...que es ese recurso por el que estamos apostando... ...y que es lo que ahora mismo económicamente hemos podido acometer.